Alicia Machado está de luto. La vida no ha dejado de sonreírle a Alicia Machado en el terreno profesional desde que se convirtiera el año pasado en la ganadora de la primera edición de la casa de famosos en Telemundo. Gracias a este triunfo, la ex Miss Universo no ha dejado de recibir ofertas profesionales por parte de la cadena hispana. La más reciente es su participación en el thriller de Juego de las Mentiras, historia que graba desde hace varios meses en Miami y que verá la luz el próximo año en el horario de máxima audiencia de Telemundo, con Altair Arabo y Arab Beke como protagonistas. Precisamente este martes, en medio de las grabaciones de esta serie, la venezolana recibió una dolorosa noticia que la dejó fracturada y desconsolada, como reconoció la propia Machado a través de su perfil de Instagram, donde está a punto de superar los 2 millones de seguidores. La intérprete de 45 años sufrió ayer la pérdida de una de las mujeres más importantes de su vida. Eres la mujer más maravillosa que jamás nunca volveré a conocer. Gracias, es poco para agradecerte mi vida misma. Mis más grandes valores como ser humano te los deberé siempre a ti. Que descanse en paz. Comenzó escribiendo Alicia Machado a modo de homenaje y despedida. La mujer más maravillosa a la que le debe sus más grandes valores como ser humano es su abuela Alicia Machado de Fajardo, quien perdió la vida este martes en su Venezuela natal. No será fácil para los que te tuvimos superar tu partida, reconoció la actriz. Estoy fracturada, desconsolada, expresó rota de dolor por su partida. Los mensajes de condolencia y cariño de sus seguidores nos hicieron esperar. Te abrazo el corazón hermosa. No tardó en comentar en su publicación Yvonne Montero, a quien Machado apoyó incondicionalmente durante su estancia en la casa de los famosos dos. Lo siento mucho, mi bella, escribió por su parte su compatriota Scarlett Ortiz. Pero qué opinas tú de esto, déjale aquí debajo un bonito comentario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!